Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Recientemente se acaba de liberar un fragmento bastante interesante de la serie de cómics Poe Dameron de Marvel. Uno que justamente nos revela qué pasó exactamente tras el episodio 8 Los Últimos Jedi, mientras Rey, Finn, BB-8 y Poe iban a bordo del halcón milenario viajando a la velocidad de la luz. Y es bastante curioso que veamos un elemento de la historia así, después de haber visto uno de los capítulos de la nueva trilogía de Star Wars. Porque después de todo, en realidad falta más de un año y medio para el estreno del episodio 9. Sin embargo, esto nos muestra un poco de las consecuencias en cada personaje de las historias del despertar de la Fuerza y de Los Últimos Jedi y también de cierta manera nos comienza a poner en sintonía con el planteamiento que tendrá el episodio 9. Que si me lo preguntan a mí, creo que este tendrá varios años de salto entre una y otra película. Lo cual un poco más adelante en el video se los aclaro. Ok, pero es aquí donde podemos ver las escenas iniciales del cómic Aún No Liberado número 26 de Poe Dameron. Ya que de nuevo vemos viajando al halcón milenario en medio del hiperespacio, el cual había perdido su antena en medio de la batalla de Krait. Y aquí súbitamente, Poe Dameron abriría la conversación con una Rey que hasta ese mismo día se acababan de conocer. Ya que si lo recuerdan, no fue hasta el final del episodio 8, donde por fin estos dos personajes se presentaron. A lo que el piloto le diría a la Jedi que si acaso las cosas hubieran sido diferentes, quizás ellos se hubieran conocido hace mucho tiempo atrás. Y probablemente estarían sentados ahí de nuevo los cuatro, mucho tiempo atrás, dirigiéndose a llevar ese mapa Jedi hacia Leia. Y ahí veríamos que Rey estaba examinando los restos del sable Skywalker que se había partido en dos. De hecho parece que está revisándolo para tratar de ver por dónde empezar a arreglarlo. Lo cual solo se nos deja ver como un detalle visual y nada más. Y entonces la Jedi le contesta a Poe algo importante. Ya que si bien algo por fin estaba comenzando a aprender, ella, es que no puedes vivir en cambiar el pasado. Uno debía concentrarse en el presente y trabajar con lo que tenía. Ese sería el consejo que tras todos los sucesos con Kylo Ren y Luke Skywalker, la joven Rey le daría a su nuevo amigo Poe. Como si ella hubiera entendido ya muy bien la lección que tuvo durante más de dos décadas cuando vivió esperanzada en que sus padres regresaran. Unos que tras lo escuchado por Kylo Ren en la película estaban enterrados en las arenas de Jakku. Y lo curioso de esta escena es que vemos a los cuatro héroes de la película. Una nueva generación de héroes compartiendo en la misma mesa de la trilogía original en el halcón que un día también compartieron Han, Luke, Leia y Chewie. Ya que en sí esto es una fina representación del cambio generacional en la trilogía. Ya que incluso en lugar de tener a Artuditu y a C-Tripio en sus costados, el nuevo droide que los acompaña es el leal BB-8. Pero tras escuchar esto, Poe le dice a Rey como si recordara a alguien que lo sabe muy bien. Pero claro, en el camino se pudieron haber ahorrado muchas penas, considerando todo lo que habían pasado juntos. Por eso le parecía difícil no pensar en posibles caminos distintos. Y en ese momento aparecería Finn en la conversación diciendo con su característico humor que les debía decir una cosa. Si ellos dos hubieran conocido juntos a Rey allá en Jakku, eso hubiera ayudado a que ella no le hubiera puesto una paliza. Ya que ella en el pasado casi lo había noqueado con un golpe limpio. Entonces Rey súbitamente le contestaría a su amigo Finn que ella pensó que era en realidad un ladrón. Porque justo BB-8 le había dicho que él había robado la chamarra de su dueño. Entonces, ¿qué suponía que ella debía hacer? ¿Simplemente no pegarle con su báculo como lo hizo en el despertar de la fuerza? Pero la cosa no quedaría ahí entre ellos tres. Ya que ahora BB-8 entraría a la conversación para reclamarle a Finn con un estruendoso V. A lo que Finn simplemente le diría que no exagerara. Era ponerse esa chamarra o la coraza de un Stormtrooper de nuevo. Y de cualquier forma, él había pensado que Poe estaba muerto. Y así en ese momento, Poe intervendría. ¿Muerto yo? Vamos, he caminado a un lado de miles de choques. Ser quiere mucho más que eso para derribarme. Pero al decir esto de nuevo, Rey intervendría en lo dicho por Poe. Preguntándole en un tono sarcástico que sí, entendía que él era el mejor piloto en la galaxia. Pero cómo aún así terminaba estrellándose todo el tiempo. A lo que Dameron en un tono cómico, se excusaría que siempre en cada ocasión había circunstancias extenuantes que lo llevaban a chocar sus naves. Lo cual nos indica que de cierta manera, se estaba gestando una rivalidad amistosa entre Rey y Poe. Porque los dos habían demostrado ser unos extraordinarios pilotos de diferentes maneras. Uno destruyendo la base Starkiller o un Dreadnought. Y por su parte Rey sorprendiendo al mismísimo Han Solo con sus conocimientos. Tanto así que el contrabandista terminaría invitándola a su tripulación. Y en medio de esa rivalidad amistosa, Rey le explicaría a Poe que lo único que intentaba decir con los continuos choques de Dameron es que ella en realidad nunca había estrellado ninguna nave que ella hubiera volado. Y ahí súbitamente Finn se pondría del lado de Rey, agregando que tal vez Rey en este caso era la mejor piloto de la galaxia. Y Poe al sentirse acorralado por sus dos amigos, simplemente agregaría lo siguiente. De acuerdo, de acuerdo, pero déjenme decirles una cosa más. Finn y yo pudimos haber chocado en Jakku, pero los dos caminamos después de esto. Y créanme, esto no pasa sin un bello y fino vuelo. Es entonces aquí que Finn os haría una interesante revelación a manera de pregunta en el momento exacto que le cuestionaría a Dameron por qué nunca antes le había contestado lo que le había pasado aquel día en Jakku. Y Poe después de todo se sentiría extrañado preguntándole a Finn a qué se refería con aquello. A lo que Finn le diría que se refería a lo que había pasado tras el choque, ya que él solo le había dicho que había sido escupido de la nave por esas arenas movedizas de Jakku. Pero eso a su juzgar era apenas muy poco. Él se refería más bien a cómo Poe había podido salir de aquel planeta y todo eso. Y el piloto de la resistencia estaría sumamente sorprendido porque nunca le había contestado eso a Finn. Tanto así que le contestaría que quizás en todo este tiempo no se habían dado cuenta que no habían tenido momentos para platicar de aquello. Porque todos habían estado yendo en diferentes direcciones una y otra vez. Y quiero ser muy puntuales aquí con ustedes, Masters, porque esa frase de Poe Dameron me parece que es clave. Y ella nos pone en perfecta sintonía con lo que veremos en el episodio 9. Estamos viendo aquí cómo ellos cuatro formaron una amistad mucho más sólida y una donde todos ellos por fin tendrían el tiempo de charlar y conocerse mejor. Lo cual es clave porque me hace pensar que muy seguramente el episodio 9 tendrá un salto de unos 3 o 4 años donde veamos una relación mucho más consolidada entre estos cuatro. Y en el interclaro veamos el curso de la guerra entre la resistencia y la primera orden hasta que lleguen los momentos finales en el episodio 9. Algo de cierta manera parecido a lo que pasó entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith. Pero entonces aquí Rey le pediría a Poe que por favor les contara lo que había pasado, cómo había llegado a Jakku y todo aquello que vimos en el episodio 7. Porque aquella historia a los ojos de Rey sería una linda distracción tras los trágicos sucesos que había vivido la resistencia en la batalla de Krait. Así que Poe recordaría y comenzaría a platicarles por qué Leia Organa originalmente lo había enviado a Jakku por ese mapa para encontrar a su hermano Luke Skywalker. Y ahí de nuevo veríamos a Poe enfrente de Leia Organa en la base de la resistencia en Dakar. Pero Poe estaría sorprendido porque la general Organa le había dicho que tenía una misión especial a Jakku. ¿Por qué querría ella que Poe fuera a Jakku? Y al cuestionar esto Leia simplemente le diría que primero que nada porque ella se lo ordenaba. Pero más importante que eso era porque Lord Santeca se había vuelto a poner en contacto con ellos. Y aquí debemos recordar que la serie de Poe Dameron en el pasado había narrado cómo Poe y Leia habían encontrado al explorador y arqueólogo de la fuerza Lord Santeca y lo habían liberado de las garras de la primera orden. Y entonces Leia le había dado una importante tarea a Santeca. Una para encontrar dónde estaba Luke Skywalker porque él mismo no lo sabía. Aunque en el último encuentro entre Santeca y Poe, él mismo le revelaría al piloto que a pesar de las creencias de Leia sobre la importancia de los Jedi, ellos no lo eran todo. Ya que con su inmensa experiencia, él se había dado cuenta que no todo recaía enteramente en sables de luz y en quienes lo portaban. La cosa era mucho más profunda, el vacío y la luz. Y había una sola cosa que unía todo eso en la galaxia, la fuerza, y eso era lo más importante. Ese había sido el último momento antes de que Santeca se fuera a Jakku. Pero entonces de nuevo en la base en Dakar, Leia le haría una revelación a su mejor piloto sobre que Santeca ahora tenía el mapa. Justo el mapa que lo llevaría con Luke Skywalker. Y eso le parecería sumamente sorprendente a Poe, porque a Jakku si no había nada sorprendente ahí más que un montón de naves oxidadas. Pero a Leia aquello le parecería algo perfecto y hasta cierto punto poético. Ya que el imperio había encontrado su final en Jakku y ahora del mismo lugar vendría el comienzo del fin para la primera orden. Pero tras esta poética frase es hasta aquí donde nos deja esta parte hasta el momento inconclusa del cómic. Uno en el que desgraciadamente no se nos dice nada ni de Leia ni de Chewie ni de otros personajes que viajaban en el alcohol milenario una vez terminada la batalla de Kraid. Aunque debo decirles todas estas revelaciones son muy interesantes porque comienzan a cruzar todos los puntos entre el episodio 7 y el 8 y con lo que se nos tiene preparado de cara al 9. Pero no se preocupen, en dos semanas más tendremos el nuevo número completo y podremos ver la primera parte de esta historia de Poe Dameron y como Lord Santeca encontró en Jakku ese misterioso mapa que le entregó a Poe en el episodio 7 justo antes de morir. Uno que llevaba al legendario maestro Luke Skywalker. Y como siempre Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día. Para así seguir llevando este canal a galaxias muy muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.